Den pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Mis queridos amigos en Cristo, este es posiblemente uno de los dichos más notables de Jesús en los Evangelios, y probablemente el más incomprendido. En este episodio de los Evangelios, los fariseos intentan atrapar a Jesús. Si responde de una manera, será considerado un sacrilegio y un fraude, y por la otra, un enemigo del imperio romano. Conociendo sus intenciones maliciosas, Jesús los sorprende con esta respuesta para dar a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Sin embargo, es lo que Jesús hace antes de dar esta respuesta, lo que aclara el significado de su respuesta. De este pasaje de Evangelio, Jesús pide a los fariseos una moneda que representa la imagen y la descripción del imperador romano. La moneda representa que cada persona pertenece al Estado. La moneda se utiliza para el comercio con el fin de satisfacer nuestras necesidades y la necesidad de los menos afortunados. Sin embargo, todos y cada uno de nosotros también imprimimos una imagen y una descripción que vale mucho más que una moneda metálica. Cada ser humano está inscrito con la imagen y semejanza de Dios a quien pertenecemos. A Dios le debemos todo. A la luz de este pasaje de Evangelio, el Papa Francisco propone una pregunta. Jesús planteó, a partir de una pregunta hecha por los fariseos, una integración más radical y vital para cada uno de nosotros. Una interrogación que podemos hacernos. ¿A quién pertenezco yo? ¿A la familia? ¿A la sociedad? ¿A los amigos? ¿A la escuela? ¿A trabajo? ¿A la política? ¿Al Estado? Sí, claro. Pero antes que nada, nos recuerda Jesús. Tú perteneces a Dios. Esta es la pertenencia fundamental. Es Él quien te ha dado todo lo que eres y tienes. Y por lo tanto, nuestra vida día a día podemos y debemos vivirla en el reconocimiento de nuestra pertenencia fundamental. Y en el reconocimiento de corazón hacia nuestro Padre, que crea a cada uno de nosotros de forma singular, irrepetible, pero siempre según la imagen de su Hijo amado, Jesús. Dios no nos debe nada, más bien, le debemos todo a Dios. Dios, el Dador de todas las cosas buenas, no espera reembolso, solo gratitud. Demonstramos esa gratitud tanto en oración como en buenas palabras. En oración, ofrecemos oraciones de adoración y acción de gracias. En las buenas obras, compartimos las bendiciones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Compartimos nuestros recursos con la sociedad y la comunidad que llamamos hogar. Dado que cada uno de nosotros posee la imagen y semejanza de Dios, nos debemos misericordia, respeto mutuo y generosidad. Le pagamos a Dios pagando el amor que Él primero nos mostró a aquellos que también le pertenecen. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos.